Música Ay que chula y hermosa es modesta Yo esta tarde una carta le doy Y me dice la prenda dorada No señor yo mañana me voy Sin embargo usted se ha dirigido Al hablarme con mucha bondad Soy modesta vivo en Tepehuala Si usted gusta nos vimos allá Ay 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 mi modesta tan hermosa Pues las señas que le voy a dar Pa' que pueda usted dar con mi casa Tres barandales que tiene de acero Para el lado donde está la plaza Dos barandales que tiene para el lado donde sale el sol Con un letrero que dice modesta Pa' que busca ya sabes quien sos El domingo a las tres de la tarde Mi modesta en un tren se me fue Esos carros corrían muy veloce Dios pensando en su amor me quedé Pues el lunes me marché por tierra Como arrante y feliz pasajero Con mi blusa de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Los barandales que tiene para el lado donde sale el sol Con mi blusa y feliz pasajero Con mi blusa y feliz pasajero